qué tal campeones en el siguiente vídeo tras la gran campaña que viene realizando renato solis con sporting cristal las propuestas que tiene para salir al extranjero sporting cristal empató 1 a 1 ante river play por la fecha 4 de la copa libertadores el equipo celeste a pesar del dominio del equipo millonario mostró rebeldía y actitud ante el escenario inclusive con un hombre menos tras la expulsión de rafael luthier casi lo gana con un remate de joao gris maldo en este duelo celebrado en el estadio nacional una de las figuras del conjunto cervecero fue renato solis el portero de 25 años atajó de todo mostró seguridad a pesar de que no tuvo un importante juego con los pies mostró presencia en el arco rimense por si fuera poco el golero se convirtió en gigante al atajarle el penal a miguel ángel borja una actuación de 8 puntos para solis quien por cierto estaría en la órbita de algunos equipos internacionales recordemos que algunos scuds mexicanos estuvieron presentes en el estadio nacional que fueron a ver a gilmar lora así que tras su gran actuación ante river según revelaron algunos medios deportivos nacionales clubes como santos laguna toluca y colo colo podrían mostrar interés por el guardameta peruano cuánto vale renato solis renato solis está cotizado en el mercado internacional en 550 mil euros según reveló el portal transfer mark veremos si solis continúa regalándonos grandes jornadas para que pueda llegar al exterior y por qué no a la selección peruana de la mano de juan reinoso por otro lado de sus cinco tapadas durante los 90 minutos del cotejo la más importante fue sin lugar a dudas el penal al delantero colombiano miguel borja a los 76 minutos quien realizó un potente disparo a la derecha del joven guardameta bajo pontino pero no pudo vencerlo ya que este último se lanzó al mismo lado y dejó a los rimenses con la ventaja momentánea en el marcador fue tan crucial esa atajada por cómo se venía desarrollando el compromiso que la comebol no dudó en escogerla entre las mejores cinco atajadas de la cuarta jornada de la competición compartiendo distinción con sergio romero de boca juniors gabriel arias de racing víctor mendoza de barcelona ss y john del inter de porto alegre el arquero de 25 años viene completando buenas actuaciones en sporting cristal tanto en la liga 1 como en el torneo continental por eso muchas hinchas del club piden a gritos su convocatoria a la selección peruana para los amistosos de junio en asia pero la última palabra la tendrá juan reinoso y bien campeones hasta aquí este vídeo ya lo saben déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo